¿Qué harías si de repente te llega un mensaje que dice que tu familia biológica, la cual lleva más de 5 décadas buscándote, acaba de aparecer aún sin que tú supieras que fuiste adoptada? Esto fue lo que vivió Melissa Highsmith el día que a través de Facebook recibió un mensaje en donde le informaban que gracias a una muestra de ADN se había demostrado la compatibilidad sanguínea con una familia de Forward, esto es en Texas. Las personas que mandaron el mensaje eran las que decían ser las hermanas biológicas de Melissa, Sharon y Rebecca. Pero, ¿cómo pasó esto? ¿Por qué una hermana estaba desaparecida? Además, ¿por qué ella no sabía que le habían estado buscando toda su vida? ¿Cómo había sido esto posible? Pues bueno, déjame te lo cuento. Todo ocurrió a finales de agosto del año 71 cuando Alta Apatenko, madre de nuestra protagonista, decidió buscar una niñera para que cuidase a su hija de casi dos años para que ella pudiera ir a trabajar. Puso un anuncio en el periódico en donde solicitaba a alguna chica que se ofreciera cuidar a su pequeña. Inicialmente, una mujer la contactó y quedó en reunirse con ella, pero jamás llegó. Por un momento, Alta pensó que tendría que dejar de trabajar y dedicarse a ser ama de casa. Sin embargo, a los pocos días, otra mujer se comunicó con ella y le dijo que podría ser la niñera que buscaba. Le propuso pasar por la bebé todas las mañanas y llevarla a su casa porque ahí tenía un patio grande en donde cuidaba a más niños pequeños. A la madre esto le pareció una excelente idea porque, además de que podría regresar a su empleo, ella pensaba que su hija estaría bien cuidada y además podría convivir con más niños de su edad. Sin embargo, el 23 de agosto, cuando la supuesta niñera pasó por la pequeña Melisa a su casa, esa vez fue la última vez que Alta vio a su hija. Jamás regresó a su hogar y la familia no pudo encontrar a la mujer que se había llevado a la menor. Claramente dieron aviso a las autoridades y estas a su vez pusieron en marcha los protocolos de búsqueda de menores, pero en realidad no pudieron hacer mucho, ya que la persona que se había identificado como niñera parecía que había desaparecido en el aire. No había rastros ni de ella ni de Melisa y con el pasar de los años, tanto la policía como la misma familia fueron perdiendo la esperanza de que la desaparecida regresara a sus vidas. No obstante, los Highsmith celebraban el cumpleaños de Melisa y de vez en cuando buscaban por donde pudieran alguna pista para encontrarla, pero habían pasado años sin tener ningún éxito. Cinco décadas después del incidente, todo empezaría a cambiar para esta familia. Dentro de los tantos intentos que habían hecho para tratar de encontrar a Melisa, los padres, Alta y Jeffrey, se habían hecho análisis de ADN y estaba en constantes estudios y comparaciones. Hasta que el 6 de noviembre del año 2022, una prueba de ADN que Jeffrey había mandado al sitio web 23andme, que funciona para encontrar parientes y formar un árbol genealogista virtual, conectó a unos con la sangre del señor y con la ayuda de una genealogista pudieron comprender los resultados y fue así que descubrieron que dichos niños eran hijos de Melisa. Cuando descubrieron esto, se dieron a la tarea de buscar a los niños y al dar con ellos, se enteraron que habían sido dados en adopción, pero afortunadamente el padre que los había acogido recordó el nombre de Pilar a la mujer que los había perdido y fue así que la familia comenzó a buscar de forma más minuciosa. Eventualmente dieron con esta chica que ahora ya tenía, o bueno, con esta mujer que ahora ya tenía 53 años y le mandaron el mensaje que te comenté al principio. En cuanto a Melisa, que en ese momento se hacía llamar Melanie, recibió el mensaje, pensó que se trataba de alguna confusión, una broma de mal gusto e incluso de una posible estafa, pero las mujeres le comentaron de un lunar particular que toda la familia tenía. Fue ahí cuando supo que le estaban diciendo la verdad. Pronto acordaron que el 26 de noviembre se verían para conocerse y hacer análisis extras del ADN tan solo para estar completamente seguro de que sí pertenecían a la misma familia. Cuando el día llegó, la sangre habló y de inmediato hubo una química y cariño entre Melisa y la familia que pacientemente la esperaba en un laboratorio de análisis. Por su parte, sus padres comentaron que estaban incrédulos de que eso en verdad estuviera pasando porque en los últimos años se habían dado por vencidos y creyeron que no iban a volverla a ver jamás. Por otra parte, nuestra protagonista declaró que se sentía muy abrumada con la situación. Sin embargo, estaba muy feliz ya que desde que cumplió 15 años se alejó de la mujer que la había creado porque en realidad nunca se sintió a gusto con ella, además de que sufrió bastante maltrato durante aquellos años e incluso días antes de reencontrarse con su familia biológica fue a confrontar a la que toda su vida creyó que era su madre y la señora sin ningún remordimiento le comentó que ella sabía que había sido raptada por lo que para nada estaba resentida de haber perdido aquel vínculo. Respecto a la nana secuestradora no se sabe aún nada debido a que aún no hay seguridad que la mujer haya sido la misma que la crió, por lo que aún quedan hacer varias investigaciones más, además de que el tiempo límite para que se pueda hacer algo legalmente también ya expiró, así que las conclusiones tan solo servirían para al menos hacer justicia moral con la familia. Actualmente se encuentra tratando de recuperar el tiempo perdido pero aliviado de que al fin pudieron estar juntos a pesar de tener el tiempo y la situación en contra.